Margarita Salas Margarita Salas Fogueras nació en Canero, Valdés, Asturias, el 30 de noviembre de 1938. A los 16 años se marchó a Madrid para realizar las pruebas de acceso de química y medicina. En verano de 1958 conoce a Severo Ochoa, quien tendrá influencia en su carrera y la orientará hacia la bioquímica. En 1964, junto a su marido, Eladio Viñuela, marchan a Estados Unidos, al Departamento Científico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, donde permanecerán hasta 1967. Realizó una tesis doctoral sobre la especificidad anomérica de la glucosa 6-fosfato-isomerasa, ADN polimerasa del virus bacteriófago 29. Gracias por ver el video.